Zapotea, 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 zapotea Y esa bandida china, y esa bandida china Y esa bandida, y esa bandida china Una bandida sexual, y una bandida censal Y esa bandida chica, y otra bandida fascina Y esa huertecita, huertecita, y otra huertecita Si, esa huertecita, y otra huertecita Y esa huertecita, y otra huertecita Sa, sa, zapateadido, sa, sa, zapateadido Una huertecita chidita, una huertecita chidita Una bendecida chinita, una bendecida chinita Báilelo, rózalo, báilelo, rózalo, báilelo, rózalo Tú me suena sospera, dónde, tú me suena sospera, dónde Qué bonito por Dios, si así cocinara, qué bonito sería Arriba, 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 arriba Y la mano, mano, arriba, y los brazos, brazos, arriba Ese hombrito, ese hombrito, ese hombrito, ese hombrito Esa cintura, esa cadera, esa cadera Y salta, y salta, y salta, salta, salta Salta el conejito, salta, salta la colita y salta Salta el conejito, salta, salta la colita y salta Salta el conejito, salta el conejito, salta el conejito, salta la colita ¡Vamos! ¡Ven y caigo! ¡El único saco largo! ¡Eso es maravilloso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es maravilloso! ¡Junto comence ahora! ¡Ese es obrino! 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 ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso!